La verdad que muy contento de estar nuevamente aquí, antes que nada dejame agradecerle ya que tenemos la posibilidad de la cámara a las más de 25 familias que han confiado en el mundo Maipú en este mes, la verdad agradecerles a ellos por la confianza mucha gente conocía la empresa gringo, mucha otra gente no la conocía y la está conociendo en estos momentos así que bueno le agradecemos a ellos, les mandamos un gran saludo a todos les vamos a comentar que en este bloque vamos a hablar de la posibilidad de tener tu propio cero kilómetro o de recambiar y renovar esa unidad usada que tenés así que lo vamos a hacer de una manera simple de la mano de mundo Maipú, concesionario multimarcas La posibilidad de un Volkswagen Chevrolet Ford Sí señor gringo, lo tenés bastante presente, tres marcas especiales como lo decía gringo mi compañero y amigo así que vamos a hablar sobre estas posibilidades Tenemos el único plan 100% financiado del mercado ¿Qué quiere decir esto? Que podés acceder a tu vehículo sin capital, que es lo más importante hoy día Vas a tener una cuota fija, sin bancos ni financieras de por medio, que es lo importante o sea que no vas a pagar intereses en esta financiación del 100% Las cuotas que para este vehículo, por ejemplo, un Volkswagen Up, un vehículo excelente es un vehículo el cual nosotros utilizamos para movernos, la verdad que es muy dinámico un bajo consumo tiene el vehículo que estamos viendo la verdad que la autonomía es excelente muy equipado por donde se lo mire con cámaras de retroceso, sensores de estacionamiento tenemos comandos al volante, frenos ABS, control de estabilidad comandos a la llave y cierre centralizado, alza cristales delanteros y traseros es un vehículo que tiene una cuota de 4.000 pesos finales por mes y se lo pueden estar llevando sin sorteos ni licitaciones a partir de los 30 días de iniciar la financiación además de esta hermosa unidad, tenemos también el nuevo Voltren un vehículo que tiene muchos años de fabricación en Argentina tenemos la Sabero, la Maroc por el lado de Chevrolet, nos vamos a encontrar con un Onix por ejemplo, que es un vehículo que está muy, muy, muy bueno, muy completo el Prisma, la Spin y la S10 de la parte de Ford podemos pasar por un 4K un 4K S+, podemos pasar de la parte de un Focus y también podemos ir hasta una Ranger de las 3 marcas que siempre nombramos tenemos todas las versiones disponibles uno siempre habla de las versiones más económicas y más accesibles entendemos que estamos en una situación bastante compleja y en una situación donde las fábricas y Mundo Maipú te permiten la posibilidad de acceder a tu 0km ¿de qué manera con el usado, por ejemplo? tengo un usado con el usado gringo, señores que están mirando vamos a hacer un plan recambio todo tipo de vehículos usados sin importar la marca ni el modelo pueden comunicarse al número que les figura en pantalla las personas que tengan un vehículo usado y que estén en condiciones de poder cambiarlo y renovarlo se comunican con nosotros los números que figuran en pantalla es la única línea de contacto que tenemos en la zona asesores se van a comunicar con ustedes y van a programar una entrevista en su domicilio para que puedan conversar sobre cómo es el plan recambio lo vamos a tomar al valor de la póliza del seguro al 100% para que pueda tener el valor real del vehículo se comunican, lo vemos, lo tasamos, lo peritamos y buscamos las mejores opciones para tener o el nuevo TICAP que tenemos aquí presente o cualquier otra versión que ustedes quieran además, Imanol, hay chances de aquella persona que está pagando un plan y que se le ha ido la cuota alta ¿cómo puedo hacer para entrar en un plan de Mundo Maipú? la gente que está pagando un plan de ahorro y en especial vamos a hablarle a la gente que se le fue la cuota muy alto la cuota que estabas pagando de 2.000 y hoy día es de 6.000, 7.000 y no lo podés continuar pagando te podés comunicar al número que te figura en el zócalo de la pantalla para que puedas buscar la mejor solución para esa financiación la vamos a tomar esa financiación para que puedas adjudicar tu vehículo que es lo bueno muchas fábricas han dado el puntapié con esto que la verdad que es algo novedoso, lo estamos anunciando para toda esta gente que está pagando planes de ahorros y que la cuota se le ha ido muy alta y no la puede continuar se comunica con nosotros y con ese capital vas a poder adjudicar tu cero kilómetro la gente que tiene vehículos se va a poder comunicar también se van a invertir, gringo, en un plan 100% financiado sin intereses y con la cuota fija hoy día es muy importante tener una cuota que va de los 3.900, 4.100 pesos finales por mes con gastos incluidos, es lo importante es la única empresa nacional que te permite financiar los gastos de retiro entregar tu usado y poder adjudicar con el valor de un plan de ahorro en cualquier cuota si tengo en este caso dinero guardado para pagar cierto porcentaje del auto lo puedo sacar el mes que viene directamente si tenés un porcentaje mínimo podés retirar el vehículo y sigo pagando cuotas y seguís pagando una cuota que se va a pactar en el momento que se inicie la financiación va a quedar bajo el contrato de acuerdo que es muy importante tener un contrato siempre a mano nunca es conveniente comprar por teléfono a la distancia como mucha gente lo ha hecho y lo hemos visto siempre es conveniente comprar mediante canales de televisión locales o radios locales como lo estamos haciendo nosotros con un asesor en su domicilio y que podamos hacer un contrato en la promoción le vamos a estar dando tres servicios gratis a las primeras personas que se van a comunicar y le vamos a dar un voucher de 48.000 pesos a las primeras cinco personas que decidan comprar o renovar su vehículo en Mundo Maipú